Bien, estamos con el director de deportes, con Claudio Yopolo. Bueno Claudio, este fin de semana comenzó una actividad interesante para chicos con capacidades especiales, un testeo de fútbol. Bueno, contanos un poco más o menos de qué se trata el proyecto. Bueno, sí, este fin de semana se hizo en las instalaciones del Club Social el primer encuentro de escuelas de fútbol para chicos con capacidades diferentes. Y bueno, es un trabajo que venimos preparando para hacer un torneo después en Junín y la zona con chicos de otras ciudades porque bueno, la idea es que los chicos ya vienen trabajando con la escuelita de fútbol, hacen las prácticas ahí en la pista de la salud y la idea es que tengan alguna competencia y bueno, por eso se invitó a chicos de otras localidades para hacer un torneo tipo regional para que puedan tener otro tipo de competencia. Así que bueno, la verdad que es muy bueno. A los chicos les gusta mucho y así que bueno, la idea es acompañar este proyecto con los profes que están haciendo, con el profe de Carlos que está haciendo un trabajo muy bueno en esto y la idea es que bueno, empezar a hacer el tipo de campeonato para darle una continuidad en un poquito más de competencia. Hay un buen trabajo con los chicos especiales, no solamente el fútbol sino que se trata de acompañar en diferentes actividades. Sí, sí, eso es permanente. Nosotros desde el gobierno local tenemos que apuntar a eso a tratar de tener cobertura en todos los ámbitos, en lo que es deporte y bueno, porque para nosotros es importante que los chicos hagan alguna actividad, en este caso hacen fútbol y bueno, lo estamos acompañando como siempre y más todo el trabajo que han hecho en el verano en las colonias que han tenido en el automoto que les ha gustado y bueno, ahora siguen con la parte de entrenamiento y bueno, vamos a meter este campeonato para, ya te digo, para darle otro tipo de competencia. Además con el colectivo que está siempre dispuesto para llevarlo a todos lados, bueno, es un trabajo integral e importante que se hace para incluirlos. Sí, sin duda, un trabajo con la Secretaría de Bienestar Social, con Paola Rizzo, estamos trabajando en conjunto en esto, en este proyecto como tiene que ser, ¿no? Nosotros, el gobierno local, tenemos que trabajar entre todos para darle un poco de calidad de vida a la gente y bueno, también lo hacemos con la gente mayor, adulto, entonces, bueno, esto es un punto importante para chicos con capacidad diferente que por ahí les cuesta un poquito más y nosotros tenemos que acompañarlos a esas familias para que hagan esta actividad deportiva. Bueno, profe, estamos con el profe del Fueyo, bueno, contanos un poco de qué se trata, vos que siempre estás metido en este tipo de cosas. Bueno, ¿y tal? ¿Cómo te va? Sí, más o menos acompañando lo que venía diciendo Claudio. La idea es la inclusión, ¿no?, de estos chicos en un ambiente más deportivo, más de competencia. Este sábado los chicos pensaban que estaban jugando la final del mundo, la verdad que vivirlo en Carno Perépida fue muy lindo, fue una experiencia bárbara. Acompaño a darle una mano a los profes, al grupo de trabajo que está haciendo eso. La verdad que vinieron delegaciones de la zona, los Toldo, Viamonte, trajeron sus equipos, se armaron dentro del torneo, lo que se hizo fue el testeo como para decir, bueno, ver en qué condición está cada equipo. La verdad que se pasó una mañana, una jornada muy agradable para todos, desde la parte de los chicos tuvimos la inclusión de los pueblos vecinos y demás, así que, bueno, la idea fue el disparador como para que, bueno, se sumen algunas delegaciones más. Esa es la idea, por eso fue el testeo. Próximo mes se va a estar lanzando la apertura del campeonato con fechas programadas y demás como para, bueno, participarnos de un torneo de fútbol para estos chicos que, ya te digo, lo viven de una experiencia y de una manera muy, muy linda. Así que, bueno, nosotros vamos a estar, vamos a acompañarlo y vamos a ayudar a darle una mano al área de especiales, que tiene el municipio.